¿Qué es la leche materna? Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que respecta a nutrición pediátrica. La leche materna. La leche materna es definitivamente y de lejos el mejor alimento que ustedes van a encontrar para el bebé. Sin embargo, hay diferencias entre el calostro, que es la primera leche, la leche de transición, que se aparece más o menos entre la primera semana, 5 a 15 días para ser más exactos, y la leche madura que aparece después de las primeras dos semanas. Entonces, la leche materna o calostro es la que aparece en los primeros cinco días. El color amarillento debe hacerlos pensar que tenemos una carga proteica altísima. Pero no solo hay una carga proteica, hay inmunoglobulina A y hay lactoferrina. Acuérdense que la lactoferrina tiene acción, nos va a proteger de alguna manera sobre la E. coli, sobre la Staph aureus. Por lo tanto, es súper importante. La leche de transición tiene más lactosa que el calostro, tiene más grasa que el calostro, y por lo tanto tiene calorías. Evidentemente, tiene menos proteínas que el calostro. Nadie le va a superar al calostro en proteínas. Eso métanselo en la cabeza. El calostro, por definición, es proteína. Es más, si quieren, piénsenlo así. El calostro es una leche proteica. La leche de transición es una leche grasa. Y la leche madura, si bien es cierto, también es una leche rica en ácidos grasos insaturados, la leche materna madura, o sea, la leche que siempre vamos a tomar, es la leche rica en hierro. Son sus mejores componentes. Por eso es importante que lo recuerden de esa manera siempre. Aquí, por ejemplo, les hacen diferencias de la leche madura del calostro y de la leche de vaca. Miren la cantidad de calorías que tiene, por ejemplo, el calostro. Sin embargo, miren la cantidad de proteínas que tiene el calostro. Altísimas. Miren, sin embargo, la leche de vaca tiene más. Sí, tiene más, pero son altamente alergénicas. Es completamente diferente a las proteínas que nosotros tenemos en el calostro. Con respecto a los carbohidratos, definitivamente, en la leche madura, que les he dicho que tenemos más grasa, vamos a tener mucho mayor porcentaje de calorías o carbohidratos, o como le puedan llamar, porque finalmente son equivalentes. Igual aquí, miren, grasa, predominantemente. Lo del agua no es muy relevante. Se dice que el calostro tiene más agua, pero miren, casi nada más, 87, 88, 88. Y finalmente, la concentración de hierro definitivo, miren, es 70 microgramos cuando es calostro, pero es 3 miligramos por decilitro, lo cual es altísimo. Por lo tanto, nosotros nunca deberíamos decirle a las mamás que dejen de darles de lactar. Aunque estén tomando la medicación que estén tomando, los bebés me refiero, porque obviamente hay medicaciones que pasan a través de la leche de la mamá, y si nosotros damos la indicación de que no lacten, pero me refiero al bebé, si está tomando suplemento de hierro, igual que le debe lactar, si está comiendo, igual que le debe lactar, no suspendamos la leche materna. ¿Ok? Sobre la técnica de lactancia, es importantísimo para nosotros poder entender el por qué es tan importante el apego, es que tiene que haber una buena técnica de lactancia. ¿Sí? De las cosas que siempre se preguntan y que siempre están ahí marcadas en las personas que se encargan de realizar estos exámenes, es la eversión de los labios del bebé. Eso siempre es algo que tiene que realizarse y tiene sentido porque en verdad los labios evertidos evitan que la mamá tenga grietas, evitan que el niño muerda, evitan que el niño lastime, obviamente inconscientemente, la mamá de la mamá. Entonces, por eso es que es tan importante y tan preguntado que los labios estén yvertidos. ¿Sí? Contraindicaciones en leche materna. De la lactancia en general, ¿no? Por supuesto, una de la lactosemia y la enfermedad de orina, olor jarabe de arce, es una contraindicación. Pero estas, por ejemplo, en países como nosotros, son contraindicaciones relativas. Hay muchos estudios que dicen que es más saludable para los niños tener, digamos, una lactancia de mamá y poder tener toda la nutrición y todo lo que prácticamente esto significa a no recibirlo porque la mamá es VIH. Obviamente esto se hace siempre bajo monitoreo de la carga de CD4 y de los linfocitos y de la carga viral. Para poder autorizar o no. Lo mismo sucede con el HTLV-1. Si la mamá está recibiendo quimioterapia o radioterapia, obviamente eso sí es una contraindicación. No se va a recibir. Si la mamá está en UCI, tampoco va a dar de lactar, ¿no? Listo. Con respecto a los requerimientos nutricionales, es importante que tengamos claro que se dan por edad. Miren, acá es súper importante porque es diferente. Las kilocalorías por kilo por día que se necesitan de 0 a 6 meses, miren, casi siento más de 100 que las que se necesitan cuando ya llegamos a los 3, a los 16 años. O sea, ni siquiera es la mitad, miren, es menos de la mitad. Y obviamente también varía si eres niña o si eres niño. Definitivamente también va a tener algún tipo de repercusión. Igual, miren, mientras más pequeñitos son de 0 a 6 meses, la cantidad de proteínas que se necesitan y cuando ya va siendo más grande la cantidad de proteínas que necesitas. Con respecto al requerimiento de fluidos, digamos al requerimiento de líquidos, siempre utilizamos esta fórmula que se llama de Holiday Segar. ¿Ya? A veces parece súper fácil leerla, pero es importante que lo sepan aplicar. Acá, por ejemplo, miren, si mi niño pesara 28 kilos, entonces aplicando este principio, yo diría por los 10 primeros kilos, que es este primer principio, yo debería tener 100 mililitros por cada kilo. o sea, ¿cuánto? Vamos a ponerlo para este lado. Deberíamos tener aquí mil mililitros. Vamos a los siguientes 10 kilos. Primeros 10 kilos, segundos 10 kilos. Como pueden ver aquí, en los siguientes 10 kilos tengo que hacer 50 mililitros por cada kilo. Entonces aquí tendré 500 mililitros más. Y finalmente, 10, 20, ¿cuántos me faltan? 8 kilos. Por cada kilo, vamos aquí, son 20 más. Perfecto. Aquí tendré 160 mililitros. El requerimiento promedio normal de este niño será 1,660 mililitros. Es un requerimiento basal. Ojo, el Holiday Segar sirve para el requerimiento basal. Quiere decir que cuando hay pérdidas, yo le tengo que sumar las pérdidas a este requerimiento basal. Ojo. Muy bien. Vamos ahora con un tema que también es súper importante que es el tamizaje de anemia. Actualmente, el tamizaje de anemia se está haciendo en los 4 meses. Acuérdense que nuestro país está repartiendo micronutrientes y hierro en niños menores de 36 meses de manera obligatoria. Y acá nuevamente hacen una distinción. ¿Se acuerdan que habían curvas para prematuros? Bueno, también hay distinción en definiciones para prematuros. Los niños prematuros van a empezar a administrarse esta medicación del sulfato ferroso desde los 30 días hasta los 6 meses. La dosis es 2 miligramos por kilo por día, ya sea de sulfato de hierro polimartosado, idealmente 6 meses continuos. ¿Ok? Listo. Estos 6 meses continuos definitivamente deben respetarse como tal. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que a la mamá que le estamos dando este mes que les digo el sulfato ferroso pues lo continúe usando todo el mes. ¿Ya? Y aquí van a venir unas preguntas que siempre vienen de las mamás, ¿no? y si tengo jarabe y le puedo dar si tengo jarabe y si tengo gotas. El Ministerio de Salud tiene jarabe y tiene gotas, pero es importantísimo que ustedes conozcan la concentración. En pediatría la concentración es la base de todos. El jarabe de Ferranin del Ministerio de Salud viene de 75 miligramos en 5 mililitros. ¿Ok? Si ustedes lo compran de marca hay una marca que trae 50 miligramos que es el Ferranin sin ánimos de hacerle echarle a nadie por 5 mililitros. Ustedes normalmente van a encontrar las gotas por el Ministerio de Salud a 25 miligramos por mililitro. Mientras que si compran en la misma marca también lo van a encontrar a 50 miligramos por mililitro. Ustedes de marca. Entonces moraleja pidan a la mamá el jarabe o las gotas que estén usando y de ese sáquenle la dosis porque esto no es más que un juego de regla tres simple ¿no es cierto? Ya. Sáquenle la dosis de ahí porque si no pueden estarle dando completamente otra cosa y otra dosis y estar pensando que han dado mal el tratamiento o que el tratamiento no funciona cuando en verdad lo que ha estado mal es la prescripción y pasa muchísimo ¿ok? Listo. Miren los niñitos prematuros retomando el cuadro o con bajo peso al nacer inician la administración de 30 días a 6 meses a esta dosis y luego desde los 6 meses reciben un sobre de micronutrientes por supuesto acá está hasta completar 360 sobres ¿ok? Si eres un niño de término que ha nacido con adecuado peso al nacer arrancamos a los 4 meses igualito se les da hierro nuestro país está tan depletado que igual les estamos dando hierro lo mismo 6 meses continuos y luego de los 6 meses le damos un sobre al día hasta completar los 360 sobres ¿correcto? listo ahora tratemos con hierro ¿qué pasa si salió y tiene anemia ya con el tamizaje que les hicimos? ok nuevamente diferenciemos prematuros de nacidos a término si es prematuro empezamos a los 30 días con la dosis que es más alta son 4 miligramos por kilo igualito se toma diario hasta los 6 meses y normalmente hacemos un control de hemoglobina a los 3 meses de iniciar el tratamiento y luego a los 6 meses de iniciar el tratamiento si el niño es más grande o sea si el niño mejor dicho si el niño nació más grande porque ya son los niños nacidos a término entonces aquí la dosis es un poco más pequeña es 3 igualito se tiene que hacer controles continuos luego por ejemplo niños más grandecitos de 6 meses a 11 años ya la dosis es un poco más estándar solamente que la dosis máxima es la que cambia miren hasta los 35 meses son 70 miligramos de 3 a 5 años son 90 de 5 años son 120 el producto a utilizar es el mismo como siempre y evidentemente el tratamiento tiene que ser continuo y recalgo esta parte porque no es que porque no pude porque no la pude llevar no si la mamá no la puede llevar que les diga en ese momento y denle más medicina porque esta esto de acá es el pilar del éxito del tratamiento y acuérdense también acá el dato importante es que más o menos el control debería ser aprox 3 meses de inicio de tratamiento muy bien ahora vamos a la otra parte a cuando el niño está desnutrido lamentablemente nuestro país todavía tiene altos índices de desnutrición como les comentaba en la parte de los de los controles antropométricos y seguimos teniendo como cofactores muy frecuentes como un país en vías de desarrollo a pesar de ya cada vez salir más más de ese parámetro las infecciones bacterianas la asepsis también es una infección entonces hay que entender que para nosotros clasificar la desnutrición obviamente decidimos si es moderado o si es severa si es severa entonces probablemente estemos hablando del cuashiorcor acuérdense como les dije la medida de la circunferencia del brazo es importante aquí está 115 y también usamos dos scores el peso para la talla y la talla para la edad ambos nos hablan de desnutrición como siempre miren será severa cuando esté por debajo de tres desviaciones estándar listo etiológicamente nosotros diremos que es primaria cuando hay un aporte inadecuado de nutrientes y será secundaria cuando ocurre algo que impida la correcta digestión o absorción de esos nutrientes ok obviamente es mixta cuando ocurren ambos entonces cuando hablamos de desnutrición aguda con el peso para la talla cuando hablamos de desnutrición crónica con la talla para la edad entonces la talla nos da cronicidad y el peso nos da agudeza ¿listo? muy bien conocemos nosotros el marasmo conocemos el cuashorkor lo que es importante es fijar esto ¿cómo están los percentiles? porque yo sé que la clínica se la conocen en el cuashorkor y cómo están en el marasmo por ejemplo el marasmo miren el peso para la edad y la talla para la edad van a estar bajas mientras que en el cuashorkor la talla para la edad puede no estar baja y el peso para la edad sin embargo sí lo estará siempre lo demás en verdad lógicamente es parte de la clínica que ustedes la conocen y lo van a ver aquí algo súper importante también es que el cuashorkor es un niñito edematizado no es un niñito con la cara de media luna le dicen con la cara rellena porque tiene edema facial aquí por ejemplo en el edema siempre es bueno calificarlo ¿por qué? porque hay niños con cuashorkor que están en anasarca este nano por ejemplo es un niñito con marasmo y este es un niñito con cuashorkor esto es una cosa muy aparatosa pero hay niños así aún en estas épocas probablemente no en nuestro país pero sí en lugares de muy extrema pobreza y muy mal acceso a la alimentación acá tenemos otro niñito con marasmo y este niñito con cuashorkor cuando nosotros tenemos a un desnutrido severo porque ambos son desnutridos severos tenemos que tener días de estabilización ¿por qué? porque no podemos darles comida como que todo junto porque lamentablemente su organismo ha metabolizado ya y ya tiene clara la forma de manejar este metabolismo de los alimentos o de la ganancia de peso que lamentablemente no podemos contrarrestar porque más bien haríamos un daño y ahora lo vamos a ver por qué por eso hay dos fases la fase de estabilización y la fase de rehabilitación en los primeros días lo que va a pasar es que hay hipoglicemia miren se baja la glucosa se baja la temperatura el niño está tremendamente deshidratado y por lo tanto tiene los electrolitos también bajos quiere decir que durante la primera semana esto se resume en la primera semana nosotros tenemos que concentrarnos en estabilizar al paciente optimizar la glucosa optimizar la temperatura corregir electrolitos obviamente tenemos que cuidarlos de las infecciones porque no deberían infectarse y podemos empezar a insertar algunos micronutrientes sin hierro ¿por qué? porque el hierro tiene un peso molecular alto entonces no es lo primero que deberíamos usar y encima el hierro se transporta o utiliza como medio de transporte de todas maneras a la hemoglobina y obviamente ahí está involucrado el oxígeno entonces no vamos a ayudar a mejorar ¿sí? recién después de la primera semana se puede utilizar el hierro porque ya completamos todas las reservas de los otros micronutrientes ¿ok? evidentemente la fase de rehabilitación puede ser la estimulación sensorial se recupera el crecimiento y por supuesto se les prepara un seguimiento a estos chicos hay un plan que se tiene que hacer con respecto al síndrome de realimentación ¿qué es lo que ocurriría si nosotros hipercargamos de metabolitos y de micronutrientes a estos chicos que están tremendamente comprometidos entonces evidentemente podemos causar la sobrecarga hídrica y podemos hacer que los electrolitos en lugar de mejorar pues desciendan y desciendan mal acuérdense baja el fósforo baja el magnesio y baja el potasio este síndrome de realimentación como ven aquí finalmente en lo que termina y lo que es el detonante a la vez de todo esto es el sistema de renangiotensina aldosterona ¿por qué? porque nosotros tenemos un aumento de proteínas y de síntesis de glucógeno que finalmente va de alguna manera esto termina siendo un feedback y un alimentador a la vez de la secreción de insulina y esto aumenta la captación de glucosa y aumenta la captación del fósforo y sin embargo como tiene tanta digamos tal nivel de captación entonces miren cómo termina sacando todo a la baja lo mismo si nosotros los tenemos en ayuno prolongado que es finalmente como ellos han estado todo el tiempo pues la insulina baja el glucagón sube y el cortisol también y eso causa un detonante para este dichoso sistema y encima comenzamos a consumir todas nuestras reservas y a tener un catabolismo proteico altísimo se depletan todos los electrolitos y así estas por supuesto son las consecuencias eso lo conocemos con respecto a las vitaminas es importante tener claros puntos por ejemplo la vitamina A es la vitamina de los ojos y de la piel de todas maneras la vitamina B1 normalmente tiene que ver con síntomas neurológicos la vitamina D3 son las 3D dermatitis diarrea y demencia la conocida como pelagra la vitamina B12 que todo esto es el complejo B tiene mucho que ver con la anemia megaloblástica y con sistemas con el tracto gastrointestinal siempre la D habla de raquitismo la E en verdad no es muy preguntada no es la gran protagonista pero tiene a veces mucho que ver con las anemias hemolíticas es importante tenerlo claro y el zinc si es súper importante porque el zinc tiene mucho que ver y de hecho está de moda con el retraso del crecimiento con la alopecia y de hecho también tiene mucho que ver con la las dermatitis y no solo las dermatitis sino también rodear el epitelio del tracto gastrointestinal es por eso que el zinc está recomendado en muchas guías clínicas como manejo de diarrea también muy bien con respecto a la vacunación es importante que tengan claro el esquema que tengan claro por qué una vacuna sí y la otra no y cuándo arrancar la vacunación si acaso el niño está retrasado que de todo eso es de los que se trata siempre las cosas importantes que se enfocan en las preguntas de vacunación por ejemplo tenemos vacunas inactivadas tenemos vacunas virus vivo atenuado sí las vías de administración son súper importantes porque también son una causa de los esabi y ahora lo van a ver hay vacunas biooral hay vacunas intradérmicas hay subcutáneas hay intramusculares cierto muy bien las vacunas vivas atenuadas son aquellas que son microorganismos modificados ok quiere decir que se ha modificado su inmunogenicidad quiere decir que estas vacunas tienen que replicarse en el organismo y que desde la primera dosis esta parte es súper importante que desde la primera dosis ustedes van a tener una respuesta inmune intensa muy similar a la que a la que ocurre en la en la infección por supuesto la presencia de anticuerpos de cualquier tipo puede reducir la respuesta de la vacuna es verdad y obviamente estas no son para inmunosuprimidos ok quienes son estas vacunas la de la polio oral ojo porque también hay polio intramuscular la de la BCG la SPR la triple viral la del rotavirus miren la de la varicela todas estas son virus vivo atenuado las vacunas muertas ya hacia el otro lado son microorganismos que si bien en cierto están enteros no están fraccionados están muertos o están totalmente inactivados por lo tanto estos no van a tener una replicación dentro del huésped porque están muertos no es cierto entonces no pueden causar enfermedad en las personas inmunocomprometidas se imaginarán que de igual manera no los vacunamos a los inmunocomprometidos pero de ser necesario se puede administrar con esta contingencia de que sean solo las vacunas muertas ¿no? ¿cuáles son por ejemplo polio la DPT el toxoide la influenza la hepatitis la pentavalente el de homococo por ejemplo y como les dije también es súper importante saber por qué vías se administran porque a veces la vacuna que estuvo hecha para colocarse por vía intramuscular se la colocaron subcutánea y mañana vienes y en verdad a la mañana me refiero a la mañana uno va y encuentra un absceso una cosa ahí que no entiendes exactamente qué pasó y simplemente tuvo que ver con una mala administración oral por ejemplo miren polio y rotavirus eso es súper importante intradérmica la campeona es la BSG subcutánea es la triple viral por ejemplo o la de la fiebre amarilla intramusculares la pentavalente la del neumococo la influenza entonces esto es importante siempre para definir cuál es la vía de administración de cada vacuna ok el esquema de vacunación en verdad así como les les he recomendado que el esquema de desarrollo ustedes lo vean y lo entiendan como el esquema en el que ustedes se sientan más cómodos de desenvolverse pasa exactamente lo mismo con el esquema de vacunación hay esquemas del ministerio de salud que son súper didácticos para que ustedes entiendan que esto funciona más o menos a modo de una escalera y miren al nacimiento son sólo dos BSG y hepatitis y de los dos los cuatro y los seis meses todo se repite miren al los dos meses colocamos una dosis de pentavalente aquí va la primera a los cuatro meses la segunda dosis de pentavalente y a los seis meses la tercera dosis de pentavalente y si se dan cuenta todo es exactamente igual salvo la del polio polio inyectable segundo mes polio inyectable cuarto mes y el polio bioral a los seis meses es la única diferencia porque lo demás aquí tienen rotavirus aquí tienes rotavirus y se repite todo se repite como primera segunda y tercera dosis ok idealmente a los siete meses tenemos la primera vacuna para la influenza y al siguiente mes se le coloca la segunda o sea al siguiente mes de que se le colocó al año definitivamente tenemos ya otras vacunas virales que son por ejemplo la SPR la de la varicela también es súper importante aquí podemos repetir la dosis de la influenza y miren a los 15 meses aparece una vacuna importante que es la de la fiebre amarilla ¿sí? del resto también son refuerzos como les dije hay situaciones especiales por ejemplo si son pacientes portadores de VIH o nacidos de madres con VIH evidentemente lo que se utiliza es de virus vivo atenuado aquí la única el único gran problema en nuestro país es la BCG ¿no? por eso es importante que establezcamos como dice aquí abajo si el niño está en estadiosida o solamente con la infección del VIH eso es lo que se tiene que preguntar para vacunar si estamos aquí preferentemente no lo hagamos si estamos aquí dele no pasa absolutamente nada es prácticamente el mismo calendario ustedes mismos se van a dar cuenta ¿cómo reiniciamos una vacunación interrumpida? la BCG se puede colocar en líneas generales hasta que cumpla el primer mes censo estricto 28 días de nacido la del virus de la hepatitis B evidentemente si no se administran las primeras 24 horas ya no se debe administrar se administra ya con la pentavalente que finalmente es lo mismo la pentavalente se coloca apenas se capte al niño quiere decir que deberíamos captar a todos los niños hasta antes que deberíamos iniciar la vacunación les decía de estos niños apenas se capten porque es la idea para que puedan ellos digamos establecer un calendario adecuado y siempre si se dan cuenta todas las vacunas tienen un límite y cuál es ese límite los 5 años porque después ya no tiene mucho sentido igual que el rotavirus miren el rotavirus se coloca solamente entre los la primera dosis idealmente hasta el mes ¿no? pero la segunda dosis solo puede colocarse hasta los 7 meses y 29 días ¿por qué? porque después de ese tiempo es muy improbable que hagas una enfermedad agresiva por rotavirus y acuérdense que para eso es la vacuna o sea si yo me pongo la BCG no es que no me va a dar TV lo que no me va a dar son las formas agresivas de TV funciona igual si yo me pongo vacuna para rotavirus lo que estoy haciendo es evitar que yo vaya a tener algún tipo de de infección grave por rotavirus o sea que me lleve al shock ¿sí? muy bien les decía que con los es avis es súper importante que ustedes establezcan para qué o por qué se tiene que reportar un esabi y acá hay dos cosas o confirmas o descartas ¿qué tienes que descartar? sobre todo vía de administración ¿por qué? porque como les dije si la vacuna es intramuscular y yo la coloqué subcutánea les aseguro que va a ser un absceso evidentemente el esabi severo que tiene que hospitalizarse que tiene riesgo de muerte o que va a tener algún tipo de discapacidad pues evidentemente es un esabi que sí o sí se tiene que reportar y se tiene que investigar y por lo tanto se tiene que hospitalizar muy bien vamos a realizar ahora la parte que es con respecto a diarrea aguda infecciosa y a deshidratación ¿sí? vamos a primero definir lo que es la diarrea aguda ¿sí? acuérdense que hay varios parámetros pero lo importante es que ustedes lo entiendan como una secuencia lógica disminución de la consistencia o sea semilíquidas o líquidas vale aumento del volumen y aumento de la frecuencia o sea más o más veces miren incluso algunas definiciones dicen de 3 en un día con o sin fiebre esto también es súper importante con o sin dolor abdominal con o sin vómitos que no debería superar los 7 días y ahora vamos a ver por qué esa definición de que no debería superar los 7 días acuérdense que si se trata de un lactante hay que preguntarle a la mamá ¿cuántas veces al día hace caca? señora lacta ya hace caca todo el tiempo o sea la caca que usted está viendo es la misma le ha cambiado ha habido algo distinto todo eso ustedes lo tienen que registrar para poder decir ah no pero el no está cambiando la consistencia es la misma ya todo eso es importante ¿si? por eso dice aquí que es importante que en los niñitos los bebés los recién nacidos y los que reciben lactancia materna exclusiva pues hacen muchas más de 3 veces al día hasta 8 ¿no? entonces por eso es importante que ustedes verifiquen que sea normal o no y sobre todo que no haya alteración de la ganancia de peso esto es un dato también súper importante si ustedes han visto que hay una alteración en la ganancia de peso entonces evidentemente eso sí puede estar correspondiente a una diarrea y la mamá lo nota se los dice cuando hay vómitos usualmente los vómitos duran 3 días duran los 3 primeros días normalmente pues las causas de lejos y a la cabeza están los virus y a la cabeza el rotavirus y el adenovirus ¿si? de lejos el rotavirus siempre se los lleva en bacterias es importante vamos a especificar ahora algunas cosas con respecto a salmonella a Shigella y a Campylobacter acuérdense que el Campylobacter es un germen súper importante en niños menores de 3 años acuérdense que las salmonellas y la Shigella son disentéricas o sea este dolor abdominal esta fiebre estos vómitos van a aparecer en una diarrea disentérica y en los protozoos a la cabeza la llardia esto del tiempo les decía que era importante porque decimos que es diarrea aguda cuando tiene menos de 7 días y no supera los 14 decimos que es persistente cuando ya tenemos 2 semanas decimos que es crónica cuando sobrepasa el mes y decimos que es disentérica cuando hay sangre entonces cuando les estaba hablando de acá doña Shigella y doña Salmonella nos estamos refiriendo a una diarrea disentérica listo con respecto a la epidemiología entonces es importantísimo que ustedes entiendan que el rotavirus de lejos se lleva prácticamente el mayor porcentaje de todas las diarreas en la edad pediátrica mientras más chiquitos más posibilidad también de que sea rotavirus siempre es importante que el rotavirus aproximadamente les va a durar una semana pero siempre van a tener vómitos esa es la característica del rotavirus y que es una diarrea completamente acuosa ok entonces un bebé con vómitos con diarrea acuosa que la diarrea les está durando varios días piensen en rotavirus en nuestro país ha habido una epidemia de norovirus que ha sido estudiada por el hospital Cayetano Heredia de hecho hay varios reportes a cargo de la doctora Teresa Ochoa sin embargo es causa de gastroenteritis a cualquier edad pero hemos visto una prevalencia bastante alta en menores de 5 años simplemente que nosotros no dosamos norovirus es muy raro que lo hagamos no tenemos ese reporte completo también son vómitos también es una diarrea la fiebre no es digamos no es un parámetro que está presente es ocasional y no es tan alto tampoco no hay forma de saberlo simplemente descartando que sea algún virus muy conocido que se puede tipificar como el rotavirus pues diremos es otro virus no hay forma de que yo les diga esta es una diarrea por norovirus acuérdense que la Shigela como les decía es una es una bacteria que causa disentería en niños menores de 5 años si causa fiebre alta causa anorexia causa dolor abdominal una diarrea acuosa y disentérica definitivamente es una diarrea intensa que pone al paciente tóxico esa es la palabra luce tóxico entonces es importante tener tener claro cuando puede ser una disentería si que quiero decir decirles con esto que esta esta sospecha si les debe hacer solicitar un coprocultivo porque la conducta cambia el campylobacter también es responsable de una de una serie importante de hospitalizaciones es una bacteriemia súper frecuente definitivamente también también es una es una bacteriemia que causa una diarrea acuosa que causa una diarrea disentérica una diarrea que puede o no tener compromiso sistémico y como les decía es frecuente en niños menores de tres años alguna literatura como dice acá de dos de dos años si bien el contacto epidemiológico son las aves no quiere decir que ustedes tienen una paloma en la casa en la jaula está ahí y el niño cogió la caca de la paloma no ahora más que nunca ustedes saben y están conscientes de que muchos gérmenes se transmiten en el aire entonces tienen muchos gérmenes que vuelan a través de que les digo la casa del vecino de repente desde la plaza de armas y ustedes viven cerca vuela o alguna otra ave estuvo trasladando esas gotitas o esos esos virus que viajan en finalmente en márgenes amplios de rangos y eso es lo que a veces hace que finalmente el niño que cogió algo que estuvo infectado con eso pues se lo llevó a la boca y listo campilobacter entonces es importante que ustedes verifiquen aquí también un coprocultivo porque el tratamiento es diferente y es súper sencillo salmonella por ejemplo igual la salmonella es una zoonosis pero también es una causa muy importante de un paciente que luce tóxico este también luce tóxico pero este por ejemplo es una diarrea que habitualmente está en un paciente que ya pasó una fase aguda de diarrea y que sigue y sigue y no para y sigue luciendo mal si estamos frente a un inmuno suprimido puede hacer una enfermedad invasora o sea la salmonella puede aparecer en el hemocultivo y ahí sí se va los niños se van esto esto último criptosporidium y yardia el criptosporidium usualmente sí en los inmunos suprimidos niños con leucemia niños con cáncer cáncer infantil y debemos sospecharla cuando tenemos diarreas prolongadas como ya vieron diarrea prolongada tiene que ser de más de una semana la yardia lambia es importante dense cuenta también que tiene que decir quiste de forma infectante porque de lo contrario no hay una forma infectante la yardia lambia no siempre va a recibir tratamiento acuérdense que es como una molestia del cólico del lactante es la tulencia diarrea fétida hay esteatorrea y hay pérdida de peso sobre todo porque a veces las mamás dicen bueno así será pues mi hijito cada rato tiene diarrea y no es que cada rato tiene diarrea no se cura nunca de esa diarrea porque todo el tiempo de repente le damos tratamiento para cualquier otra bacteria menos para este parásito listo entonces cuando ustedes se enfrentan ante una diarrea dirán ¿es acuosa o es con sangre? si es con sangre ya les dije como se llama disentérica listo si es acuosa ¿será secretora o será osmótica? si será secretora entonces pensemos en cólera ya no hay definitivamente en la E. coli si todavía se está presentando Shigella es esperable y la osmótica por ejemplo el virus rotavirus adenovirus la yardia como les dije también puede causarla aquí es importante laxantes o purgantes siempre pregunten la muy conocida lactulosa ay yo le di lactulosa a mi hijito doctora porque estaba muy estreñido y le dio y le dio y le dio porque creen que es un jarabe de diario y entonces osmótica ¿no es cierto? es una diarrea osmótica es esperable que presente eso lo suspenden y se acabó la diarrea listo y cuando están en el otro brazo en el área de la disentérica entonces puede ser aquí invasiva o no invasiva si es invasiva entonces diremos pensemos en una shigela en una ecoli entero invasiva en una salmonella notifica aquí está el campilobacter miren está la yersinia que también no es menos importante y si es no invasiva puede ser cualquiera y sobre todo aquí el clostridium difficile es importante también es importante tenerlo en cuenta por eso cuando estamos sospechando de una disentería chicos siempre siempre soliciten copro ese si es un motivo para solicitar copro porque de lo contrario con los leucocitos o sea la reacción inflamatoria es más que suficiente pero no entonces hay que solicitar coprocultivo si más o menos para entender un poco la fisiopatología miren este es el agente infeccioso y este es el enterocito entonces ingresa el agente infeccioso penetra se dice el enterocito y empieza a multiplicarse multiplicado empieza a salir del enterocito y entonces vienen nuestros polimorfos nucleares vienen nuestros linfocitos nuestros plasmositos a pelearse y empiezan a envolverlo de tal manera que producen inflamación y este es el momento en el que ocurre la disentería si lo vemos desde el lado de aquí el rotavirus miren por ejemplo ingresa destruye porque lo que hace es una destrucción completa de los enterocitos acá entra y se forman complejos pero el rotavirus destruye por eso al destruir toda la pared del enterocito como ven aquí entra la cripta y definitivamente esta migración hace que se pierda un montón de agua osmótica ¿listo? más lógico ¿no es cierto? ok entonces ¿cómo nos deshidratamos? hay aumento de pérdidas hay disminución del aporte se absorbe menos porque como el intestino está con las criptas dañadas y con los enterocitos frágiles por aquí pasa el agua pero full entonces nada se absorbe y todo termina perdiéndose y por supuesto se desplaza el líquido porque si nosotros tenemos una célula aquí que tiene que manejar su intracelular y su extracelular y nosotros la tenemos enferma como si fuese dañada y encima con todo el borde invadido entonces definitivamente el líquido se desplaza donde no debe y termina perdiéndose y por eso es que aquí ocurre la deshidratación mediada por electrolitos muy bien cuando hablamos del cuadro clínico yo sé que todos se imaginan esto la retracción lenta del pliegue cutáneo el famosísimo pliegue cutáneo bueno chicos les cuento que el pliegue cutáneo aparece cuando ya el niño está chocado si ustedes ven alguna vez un pliegue cutáneo asústense porque ese niño ya debería estar con dos vías para poder reanimar el shock que debe estar teniendo cuando el niño está con este signo en verdad ya estamos un poco tarde nosotros deberíamos cogerlo antes deberíamos cogerlo con un pulso débil o con una frecuencia cardíaca aumentada ¿por qué? porque eso es un signo premonitorio de que el niño está deshidratándose no deberíamos nosotros enterarnos de la deshidratación cuando es deshidratación grave lo más importante para nosotros es coger los síntomas previos no el síntoma que ya nos habla de lo que es obvio para nosotros sino coger el síntoma que nos habla de algo que nosotros aún podemos corregir ¿sí? evidentemente los ojos hundidos los chiquitos lloran sin lágrimas es cierto lloran sin lágrimas tienen las mucosas secas eso es muy importante también siempre háganlos abrir la boca sacar la lengua y evidentemente la presión no debería ser un marcador porque cuando el niño está hipotenso miren aquí nuevamente ya estamos en una deshidratación grave ¿ok? entonces más bien busquemos los signos previos busquemos que el niño esté miren prefiero que esté irritable a que esté letárgico porque letárgico ya es un niño deshidratado severo en cambio un niño irritable ojo irritable no es que llora todos los niños lloran irritable es un niño que no consigue calmarse con la mamá eso es un niño irritable entonces este niño definitivamente necesita mayor atención porque algo le está fastidiando algo le está molestando y probablemente es el nivel de deshidratación que tiene ¿listo? la impaciencia por beber la sed este sí es un signo súper importante ustedes han probado los sueros de rehidratación oral no todos son ricos de hecho la gran mayoría no lo son hay muy pocos que son ricos y los sueros que da el hospital que son los sobrecitos que se preparan esos son horribles sin embargo un niño que viene deshidratado se toma ese suero y se lo toma con avidez muchos clínicos antiguos decían que el niño que toma un suero de rehidratación oral con avidez está deshidratado porque su organismo le pide electrolitos y eso sabe a electrolitos sabe a un poco de sal un poco de azúcar siempre prueben las cosas antes de indicarle a los pacientes entonces es verdad la impaciencia por beber es un signo miren de la deshidratación moderada si si se dan cuenta cuando no hay deshidratación todo está normal todo está bien otro otro signo importante que a veces no le da mucha bola en los exámenes es la temperatura la temperatura fría habla de una deshidratación ya leve o moderada y obviamente una piel marmoria con temperaturas muy bajas es una deshidratación grave muy bien evidentemente como les decía pues definitivamente cuando nosotros decimos bueno entonces vamos a decir que el yene capilar prolongado como decía la Hama en el 2004 la disminución de la elasticidad en la piel y la alteración del patrón respiratorio nos dice que hay deshidratación con muy alto grado de especificidad el pediatrics en el 2004 nos dijo que dos de cuatro signos van a predecir deshidratación moderada de la escala de Gorillac por ejemplo y miren estado general lágrimas taquipnia mucosas secas ojos hundidos taquicardia yo me quedaría aquí con la taquicardia es el signo más precoz de lejos de de que definitivamente hay ya una una deshidratación en curso me quedaría también con las mucosas secas porque es súper importante verlas y la diuresis que es algo que ustedes le pueden preguntar a la mamá señor ¿está orinando bien? ay verdad doctor desde la mañana no orina esos son datos súper importantes que a ustedes le tienen que quedar y acuérdense que en pediatría todo tiene que ver por edades entonces por ejemplo no es lo mismo que a mí me llegue un niño de cuatro años con 160 de frecuencia cardíaca que me llegue un neonato con 160 de frecuencia cardíaca ¿no es cierto? cada niño va a tener un rango medio que no pretendo que se le memoricen sino que es súper importante que ustedes más o menos tengan claro que los rangos de edades son importantes para definir la taquicardia ¿ok? muy bien ¿es importante pedir exámenes auxiliares sí o no? yo diría que no sin embargo en nuestro país existe la detección del antígeno de rotavirus y adenovirus en heces así que sí deberíamos pedirlo porque a veces es necesario poder decir esta es una diarrea bacteriana esta es una diarrea viral ¿sí? cuando es muy evidente y los signos son muy claros no vale la pena pero si lo tienen pídalo la reacción inflamatoria en heces esta de todas maneras la tienen que pedir porque es la forma en la que ustedes van a llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de una diarrea es positiva cuando hay más de 20 leucocitos por campo evidentemente acá me tienen que describir si hay por morfos nucleares bacterianas y hay inmunonucleares virales si hay hematíes estoy pensando en que es una disentérica y si es disentérica coprocultivo ¿sí? coprocultivo ¿por qué? por diarrea disentérica como lo acabo de mencionar si están sospechando que hay una sepsis si estoy hospitalizando a un paciente y si es un inmunosuprimido chicos si es un niño con cáncer tienen que pedir un coprocultivo ¿ok? si la clínica es desfavorable por supuesto debo sospechar ¿en qué estoy sospechando? miren para pedir hemograma PCR PST sepsis ¿no? tengo que medir la diuresis la densidad urinaria ¿un examen de orina me es útil? sí me toma un poco de tiempo pero me es útil ¿por qué? porque mientras más concentrada más deshidratado electrolitos séricos por supuesto no se olviden nunca de pedir sodio de pedir potasio y de pedir urea y creatinina básico entonces la mayoría se van a autolimitar ¿por qué? porque son virales definitivamente si tengo que reponer tempranamente pues repongamos con suero de rehidratación oral no con bebidas deportivas no ni el gatorade ni el esporate ni la espirulina que vienen los papás con sus novedades ¿por qué? porque tienen mucha osmolaridad ahora van a ver los contenidos de la osmolaridad no sirve las bebidas gasificadas coca cola inca cola la gaseosa que quieran el esporate el gatorade tiene la cantidad de azúcar que el adulto requiere por eso los adultos a veces sí les va bien cuando toman eso pero los niños no la cantidad de azúcar que tiene el niño es mucho menor si yo le aumento la carga osmótica con azúcar a una bebida lo único que voy a hacer es que mi enterocito sense que tiene mucha cantidad osmótica y que tiene que seguir liberando y por lo tanto la diarrea perdura y lo único y lo único que van a conseguir ustedes es que empeore en vez de que mejore ok como lo leen aquí incrementan el flujo de las heces y más bien lo que van a conseguir es un hiponatremia un hiponatremia es peligrosísima el niño puede convulsionar ok los probióticos funcionan sí este es el que más funciona saccharomyces boulardii alias floratil es el único que funciona como les dije en algún momento en las charlas de nutrición el zinc es una de las de estos micronutrientes que definitivamente van a disminuir no solo la diarrea sino la duración de las mismas porque repiteliza es altamente beneficioso el zinc y el ondancetron está recomendado en las guías clínicas internacionales nosotros no lo usamos de manera rutinaria de hecho no existe en muchos lugares en vía oral porque obviamente el manejo es para la vía oral ¿por qué? porque reduce la necesidad de fluidoterapia si yo paro las náuseas que como leyeron en las primeras diapositivas ocurren en los primeros tres días voy a evitar que el niño venga a la emergencia voy a evitar que se deshidrate y voy a evitar que no se nutra adecuadamente ok acuérdense que el suero de rehidratación oral ideal no debe exceder los 150 milimoles por litro y la relación de sodio glucosa debe ser el doble como ven ustedes más o menos las molaridades de 240 245 según lo que solicitó la Organización Mundial de la Salud en el 2002 miren las molaridades de la Coca-Cola clásica les aseguro que así sea la cero pues llega 400 o 350 más o menos miren incluso los los sueros que se usan en niños como tienen la cantidad de sodio mucho más baja de la necesaria pero equiparan y consiguen una osmolaridad muy similar a la a la indicada mientras que las bebidas gasificadas de ninguna manera lo consiguen ok muy bien las soluciones como siempre deberían tener por lo menos 154 mil equivalentes de sodio acuérdense que el lactato de Ringer es lo ideal existe en el Perú pero es costoso no todos los lugares lo tienen no lo sabemos manejar perdón no lo sabemos manejar adecuadamente entonces es mejor a veces usar cloruro de sodio que es más seguro que la misma solución polielectrolítica porque la cantidad que tiene de electrolitos valga la redundancia hace que tengamos que estar monitorizando de manera regular si miren los ojos hundidos miren las mucosas secas sus labios están pálidos listo el niño no está deshidratado plan A ¿qué hacemos? reponemos pérdidas le damos a tolerancia agüita 2 a 5 centímetros eso es como una cucharita por kilo por cada vómito que realice y 10 por cada diarrea que realice esta es la reposición de esta reposición estamos hablando aquí no se suspenda la lactancia nunca como siempre les he dicho no se suspende la lactancia la lactancia continúa eso no significa que no se suspende la leche la leche extra que no venga del pecho de la mamá se suspende la leche del pecho de la mamá no se suspende y que coman a veces le decimos no señora no le vaya a dar nada no que coman obviamente no va a comer pues un paquete de chocolates no va a comer pues un montón de canchita no va a comer pues este se me ocurre tallarines al alfredo no pero hay que indicarles que tienen que seguir comiendo porque de lo contrario nos vamos a ir al otro lado y es peor créanme en el plan B el niño está deshidratado y es una deshidratación moderada si es una deshidratación leve esta es la forma de hidratarlos 30 a 50 mililitros por kilo si es moderada es de 50 a 100 en las primeras 3 o 4 horas la elección siempre será el suero por vía oral la vía de elección siempre siempre es la vía oral si el niño vomita esperen no pasa nada el niño no se les va a deshidratar en un rato porque ya lo tienen monitorizando en un centro de salud entonces si el niño vomita esperen denle unos 15 o 20 minutos de reposo gástrico e intentan de nuevo esa es la idea hay una parte de la guía de todas las guías de diarrea que hablan de que si persisten con vómitos deberíamos intentar gastroesclisis antes de colocarles una vía yo les pregunto colocarles una sonda a un niño para poder hacer gastroesclisis particularmente yo creo que se la van a quitar antes de lo que yo le pueda colocar una vía evidentemente la mejor absorción siempre será la vía oral siempre será la vía enteral mejor dicho pero lamentablemente nosotros no tenemos la educación incluso en muchas mamás que no van a colaborar para colocarles la sonda a sus niños a veces esto hace que intentemos yo prefiero por ejemplo esperar esto que vomita antes de decidir colocarle la sonda nasogástrica y hacer la gastroesclisis sin embargo tengan en cuenta porque es parte de la guía es la indicación que da la organización mundial de la salud lo de la gastroesclisis antes de iniciar la vía endovenosa ok y bueno como ven que si no tolera la vía oral o es moderado entonces se inicia lactato de ringer idealmente la polielectrolítica o el cloruro de sodio lactato de ringer hay en el Perú pero no es muy fácil de conseguir eso si es cierto ¿qué cosa contraindicaría la vía oral? número uno que sea un niño que tiene enterada la conciencia eso significaría que ya es un deshidratado severo ¿no es cierto? pasamos al siguiente plan que tenga pérdidas muy altas tampoco sería ideal la vía oral porque no estamos locos tampoco para intentar por vía oral algo que definitivamente ya está mal que veamos un niño con abdomen agudo tremendamente distendido con hílio paralítico no tiene sentido intentar la vía oral ni siquiera la enteral o que los vómitos sean demasiado intensos ¿sí? acuérdense que el vómito deshidrata más que la diarrea en el plan C ya estamos hablando de un niño que está deshidratado severo entonces aquí nos tenemos que hacer dos preguntas ¿hay shock? ¿o no hay shock? si sí hay shock entonces primero coloquemos un bolo el bolo será de 20 mililitros por kilo y ojo el bolo es en 5 a 10 minutos la enfermera no es que lo pone en la bomba y la bomba lo va a pasar en una hora no el bolo se pasa en 5 o 10 minutos y no es bolo esto de aquí idealmente nuestro primer marcador como les dije siempre va a ser la frecuencia cardíaca pero ¿a quién no le pasamos bolos de 20 por kilo? al cardiópata al renal el bolo el bolo el bolo de estos dos será de 10 por kilo ¿ok? si sale el shock continuamos con la hidratación rápida y a partir de la segunda hora nuevamente iniciamos la vía oral que como les dije es la vía recomendada ¿ok? si no hay shock la hidratación rápida debe durar 3 horas no más en la primera hora colocamos la mitad de la hidratación en la segunda hora 25 y en la tercera hora el 25 restante el mantenimiento debe ser de una dextrosa al medio ¿no? acuérdense que los sueros van a tener que ser definitivamente isotónicos acuérdense que en los lactantes debemos administrar debemos ser mucho más cautos por el volumen que ellos manejan 30 mililitros por kilo en 30 minutos y luego 70 para no hacerlo todo de golpe como aquí y en niños mayores de 12 meses 30 30 y luego 70 muy bien